... Amigas y amigos, continuamos y presentamos a nuestro siguiente invitado, Esteban Gervasi, él es estratega político, amigo de esta casa. Esteban Gervasi también estaba compartiendo con nosotros, con nuestra distinguida audiencia, esta entrevista que sostuvo Leopoldo Castillo con Edmundo González Urrutia, el candidato de la unidad. Esteban, tu apreciación al respecto de lo que puede ser la expectativa que existe dentro de la población venezolana, bien sea nos encontremos afuera, nos encontremos dentro de nuestro territorio venezolano, es necesario tener esta figura que da la idea necesaria para galvanizar a la oposición venezolana, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, un fuerte abrazo a todos los televidentes y gracias por la invitación. Fíjate, este es un momento histórico en el momento que estamos viviendo los venezolanos y sobre todo la comunidad internacional, que está sorprendida como hemos ido levantando los escollos y hemos superado todos los obstáculos. Este embajador, al cual no conozco, pero tengo muy buena referencia a Edmundo González. Es una persona que, lo poco que he visto, es una persona muy bien entrenada en el mundo diplomático. Es un hombre con larga experiencia, se le ven cada una de sus palabras. Y creo que estoy convencido que compensa un poco ese mundo político nacional que estábamos los venezolanos un poco cansados por una cantidad de errores que se han cometido por 25 años. Aquí hay que reconocer, por supuesto, el gran esfuerzo que hizo María Corina Machado y ha hecho y sigue haciendo a diario. Es un esfuerzo que el primer triunfo fue el 22 de octubre con la primaria. De ahí se perdió un poco la agenda, se trancó en una ruta totalmente inviable, que ella fuese la candidata. Bueno, y apareció este señor que nadie lo tenía. De verdad que yo, que tengo algún tipo de información, no lo tenía en la mira, no sabía ni siquiera. Y creo que fue hasta un irrespeto cuando lo clasificaron como el candidato Tapa, Amarilla. Ahí hay un error gravísimo. Este es un candidato de Lugo, ni siquiera llega a una clasificación. Yo no me hubiera esperado tener a un candidato de este nivel. Primero porque Venezuela necesita una transición. Venezuela no puede cambiar un modelo de choque por un modelo de choque. Y este embajador viene con una experiencia de transición. Son embajadores, están entrenados de manera diferente a los políticos. Son personas que están muy preparadas con una experiencia en otros países. Conocen la historia, tienen una relación internacional que a los políticos venezolanos les faltaba. Porque si tú haces un paneo de todos los políticos, inclusive, humildemente, que María Coriana lo tiene que aceptar, pero que han hecho un esfuerzo grandísimo en la comunidad internacional, pero ella está secuestrada en Venezuela y no pudo armar ese andamia internacional que este embajador del mundo, González, lo está logrando y lo logró de manera de su experiencia. Tiene 75 años. Tú no puedes borrar eso. Este es un hombre que ha sido embajador en la democracia y en la transición. Un Chávez, como fue la cancillería venezolana, estuvo grandes embajadores que tuvieron que servir al primer periodo del presidente Chávez, Hugo Chávez, porque era el momento que lo habían escogido democráticamente. El camino que equivocó Maduro es lo que le reclama Lula, Petro, le reclama Pepe Mujica y esta gente. Es que Maduro no se ha dado cuenta que él no se quiere medir. Que aunque nos guste o no nos guste, Hugo Chávez se medía. Se derrojó las elecciones o no, pero se medía. Se medía en igualdad de condiciones y la falla no estuvo en él. La falla estuvo precisamente en los líderes de exposición de aquel momento, el caso de Rosales, el caso de Caprini. Pero no podemos culpar absolutamente todo al régimen. Nosotros tenemos que caminar con pie de plomo. Yo creo que este señor va a ser un presidente de transición. Es una situación necesaria en el país porque tú no puedes excluir al chavismo. Tú no puedes escribir una fuerza que no convive, que no compite, que no discute porque han sido soberbios, han sido cegados. Es una fuerza de choque y por primera vez se le está dando esa fuerza de choque una oportunidad de integrarse a un sistema de libertades, de democracia, de libre mercado, de competencia. Porque ellos arrebatan, ellos golpean. Entonces hay un periodo, yo creo que hay suficientemente tiempo de aquí al 28 de julio para que en el esfuerzo entre María Corina y la unidad política, junto al embajador, este señor tenga un triunfo seguro. Ahora bien, ellos también juegan, ellos no quieren ir a entregar, no quieren entregar el poder y lo vemos a diario como van descabezando a cada uno de sus aliados que no tienen ese compromiso pleno. Pero Maduro no la tiene fácil. No la tiene fácil con sus acólicos porque Maduro se está viendo que no da resultado. El chavismo originario está cansado, sufre el tema de la electricidad, del agua, de la inseguridad, de la falta de oportunidades, de la falta de empleo, el alto costo de la vida. Como bien lo ha dicho el embajador, es una cosa que me ha encantado de él. Él siempre está aterrando los problemas de los venezolanos, que es lo que realmente necesitamos que venga un gerente, un presidente o una presidenta como María Corina y no lo resuelva. Ahora, aquí también hay que tomarse las cosas con mucha calma. Aquí superar cada día es importante. No podemos contar los pollos antes de nacer. Y eso sería un gravísimo error. Aquí hay que ir con mucha prudencia, aquí hay que armar equipos, aquí hay que integrar a toda la oposición venezolana. Absolutamente todo. El que quiera sumarse, que se sume, el que no quiere que sea irle, pero no podemos cerrarle la puerta a nadie. Porque la experiencia que tiene la campaña de Rosales en el 2006, de los centros electorales, la que tuvo Caprile en el 2012, 2013, son necesarias. María Corina sacó un alto voto en las primarias, 2 millones 300. Pero tú para ganar las elecciones necesitas una cifra superior a los 8, 9, 10 millones de votos. Entonces necesitamos de todos los venezolanos. Hay que gerenciar esto con mucha humildad, con puertas abiertas. Como dijo el embajador al final, hay que sumar, hay que sumar. Y esto es lo más importante. Y este personaje que llegó a nuestra historia por un milagro, porque esto es un milagro de Dios, definitivamente nos abre una esperanza. Pero una esperanza que tenemos que manejar con muchísimo. Abrazar la esperanza, precisamente. Y no volvernos locos. Así es. Y otra cosa que creo que es muy importante, resumo, es que logremos atraer también a ese mundo que ronda entre el 17 y el 19 por ciento del chavismo originario, que se venga, que participe, que se integre a un sistema democrático de libertades, como les dije antes. Porque ellos son bien, son necesarios. Ellos también son venezolanos. Ellos también fueron engañados. Ellos también fueron utilizados. Y ahora hay que integrarlo, porque Venezuela no puede ser un país de guetos, de los del este, de los del oeste, los blancos, los negros, los indios, los mantuanos. No puede ser. Venezuela era un país bello, rico, y tenemos que regresar a esto. Y creo que este embajador tiene esa misión y hay que darle un respaldo absoluto a él y todas las fuerzas políticas que lo respaldan, principalmente María Polina Machado. Esteban, quizás no hay que ser alquimista para llegar a esa fórmula, pero sí hay que tener mucho esfuerzo. Te pido, por favor, que nos aguardes hasta solo unos instantes, porque quisiera presentarte unas declaraciones masivas a un público dibujado, pero son unas declaraciones que ha dado Diosdado Cabello para que seamos ya testigos de lo que está por venir. A la próxima parte vamos a presentar las declaraciones de Diosdado Cabello que hace tan solo momentos ha emitido en relación al mundo de González Urrutia. Ya venimos con más. ¡Gracias!